Listo. Bueno, entonces, este filósofo es de principios del siglo XX, Etienne Soriou, es poco conocido, de hecho se le conoce como de los filósofos olvidados de esta época del siglo XX, y él viene de una tradición filosófica que es justamente la escuela francesa, que es bien importante para el siglo XX, incluso para el siglo XXI. Antes de Soriou, o al mismo tiempo de Soriou, está Simondon, después viene Soriou, y este grupo de filósofos franceses son los que conforman la escuela, o están presentes en la Escuela de Estudios Superiores de Francia, donde justamente están estudiando, trabajando al mismo tiempo, porque son más jóvenes que Simondon y que Soriou, Derrida, Foucault, Althusser, Balibar, ¿no? Toda esta generación de filósofos que se conocen como estructuralistas, postestructuralistas, o a veces malentendidos postmodernos o postestructuralistas, y que sigue presente como en esta línea hasta la fecha de mucha como relevancia. Entonces, ubiquemos, la filosofía a partir del siglo XX tiene como problemática principal el lenguaje. Venimos del siglo XVIII, del siglo XIX, donde se da en el siglo XVIII todo este planteamiento de la ilustración, que es bien importante, para cierto contexto positivista del siglo XIX. Ese positivismo entra en el siglo XX y lo van a recuperar las dos escuelas, desde mi perspectiva, mal denominadas, que serían la Escuela Analítica y la Escuela Continental. Y yo digo mal denominadas porque es justamente encasillar dos escuelas que son incluso complementarias, porque las dos trabajan y están trabajando al mismo tiempo el lenguaje. Entonces, en la Escuela Analítica, por ejemplo, empieza el siglo Piers, Wittgenstein, y por ahí se sigue el Círculo de Viena hasta la filosofía analítica que conocemos actualmente. Y por la parte de la Escuela Continental está la otra parte de la Escuela Alemana. Entonces, ¿qué pasa con la filosofía en cierto contexto de este siglo XX? La filosofía está ubicada por nacionalidad, desafortunadamente. Entonces, viene una corriente bien fuerte de la filosofía alemana, que ya sabemos, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, ¿no? Esa corriente de esa filosofía alemana entra en el siglo XX con Husserl. Y Husserl recae en Heidegger. Acuérdense que Heidegger fue discípulo de Husserl y mucho del texto de Husserl, que diga Heidegger desde el siglo XX el tiempo, está basado justamente en esta fenomenología de Husserl. Entonces, ahí empiezan como a abrirse las líneas de pensamiento. Por un lado tenemos la fenomenología, tenemos la hermenéutica, tenemos la analítica, tenemos la deconstrucción, tenemos los estructuralismos, luego los postestructuralismos, pero también está el psicoanálisis de Lacan, ¿no? Entonces, en el siglo XX se da como una potencialización del pensamiento, mucho sí, a partir de la Segunda Guerra Mundial o mientras se está dando la Segunda Guerra Mundial. Y ahí entran en escena también los existencialismos de Sartre y de Beauvoir y de Camus, que después los van a recuperar algunos autores y otros autores van a seguir otras líneas, como puede ser el propio Derrida, Foucault, Husserl, que son justamente la escuela francesa que va de la mano de Bourdieu, de Barthes, ¿no? Que son como los estructuralistas de esa misma línea de la escuela francesa, que ya no se dedican tanto a la filosofía, sino a la sociología. Entonces, el siglo XX es impresionante y por eso quedan filósofos olvidados como Soriú. Cuando Soriú es justamente el que tiende los puentes, por ejemplo, entre un Husserl y un Heidegger, el tema es que, aunque ustedes no lo crean, se empieza a traducir muy tardíamente las obras del alemán al francés. Y son propiamente los franceses quienes hacen la traducción de las obras importantes de Hegel o de Heidegger o del propio Husserl. Y por eso están al mismo, a la par de importancia en el siglo XX. Si el siglo XVIII y el siglo XIX había estado fuertemente dominado por la influencia alemana, por todo el pensamiento alemán, más que el inglés, que el inglés había tenido otra época anterior, con FIUM, por ejemplo, con Leibniz, con los empiristas ingleses, ¿no? Si había tenido una presencia fuerte antes de que llegara Kant, con Kant se establece un dominio de la lengua alemana en la filosofía en el mundo, que lo seguimos viendo incluso en los programas de estudio que nosotros tenemos en la licenciatura en filosofía y historia de las ideas, que es justamente esa presencia apabullante de la escuela alemana, ¿sí? Kant, Hegel, Marx, Husserl, Heidegger, ¿sí? Incluso hasta Habermas, el propio Habermas a la fecha, ¿no? Y la fuerza que tiene la escuela francesa es que justamente los franceses traducen a los alemanes. Por ejemplo, Derrida, la tesis de Derrida del doctorado, la hace sobre la obra de Husserl. Su primera tesis es sobre la introducción a la geometría de Husserl. No me acuerdo bien del título. Entonces, Derrida traduce muy bien a Husserl, pero traduce también muy bien a Heidegger. Entonces, en el siglo XX, estas dos escuelas, la escuela alemana y la escuela francesa, están al mismo nivel de importancia. ¿Cómo medimos la importancia de las escuelas filosóficas en el mundo? Pues justamente por la influencia en el pensamiento en el mundo. ¿Y cómo tienen tanta influencia en el pensamiento en el mundo? Mucho por las traducciones. Por eso, una de las acepciones de trabajo posible y bastante loable de los filósofos y las filósofas es la traducción. O sea, los traductores son casi casi que los trovadores de la filosofía, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo el siglo XX está abocado al lenguaje. Al lenguaje como epistemología, al lenguaje como ontología, al lenguaje como estética, al lenguaje como ética, al lenguaje como política. ¿Cuál lenguaje? Los lenguajes, no solo lo que estaba planteando Saussure, el significado y el significante. De ahí deviene mucho de la reflexión que se da justamente en el siglo XX. Pero esa reflexión de Saussure que la toman por un lado los estructuralistas, específicamente Lacan, cuando habla de lo real, lo simbólico y lo imaginario, también hay una reflexión que deviene justamente de Saussure. O sea, Saussure sí marca un antes y un después en cuestión de lingüística. Y muchos otros toman otros derroteros, como Heidegger, que toma el derrotero de la destrucción ontológica, ¿no? De la destrucción metafísica, más bien de la destrucción metafísica, que no llega a ser completamente ontológica, según Derrida. Ese es el escenario del siglo XX. Es bien interesante la filosofía del siglo XX en el mundo. Y después todo eso recae en América, continente, no América, país, porque muchos de estos autores empiezan a dar seminarios en Estados Unidos. Entonces es justamente la escuela anglosajona la que recupera mucho de este planteamiento, de estos pensamientos de la filosofía europea. Y además porque hay muchos filósofos del éxodo, de la Segunda Guerra Mundial, que se van a Estados Unidos, ¿no? Hannah Arendt, Adorno, Paul Feimer, Benjamin no, porque Benjamin se suicida antes de salir de Europa. Pero hay toda una corriente de pensadores del éxodo que hacen escuela en Estados Unidos. Y esa escuela pareciera que debería estar muy cercana a México, pero no. No sé por qué no hay un puente entre esa escuela anglosajona que lee muy bien la filosofía alemana y sobre todo la filosofía francesa. No sé por qué en México hay completamente un predominio de la filosofía analítica. Bueno, sí sé por qué, pero no vamos a entrar en detalles, ¿no? Entonces, Soriú está ahí, en medio de esos grandes filósofos. O sea, Soriú está en medio de Husserl, de Heidegger, de Althusser, de Derrida, de Foucault. Y entonces nadie se acuerda que existe un Soriú. Porque si tienes presencias tan mediáticas como Foucault, como Derrida, como Althusser, como Heidegger, pues Soriú, quién sabe, quién sabe quién lo conoce en su casa, nadie se acuerda que existe y tal. Pero es bien importante el planteamiento de Soriú justamente en esta escuela francesa. Justamente en esta línea que sigue la escuela francesa del sujeto, del lenguaje, de la deconstrucción, de la ontología, de la estética, es bien importante lo que está planteando Soriú, no solo a nivel estético, sino también a nivel ontológico. Y justamente quien hace el prólogo o la presentación del libro es uno de los filósofos que está muy presente ahora, que viene de esta escuela, que es todavía de los que están vivos, porque ya es otra generación, que es justamente Bruno Latour. Y Bruno Latour es un filósofo contemporáneo que tiene mucha fuerza, porque trae toda esta herencia de la reflexión de esta escuela francesa. Y yo creo que en el siglo XX siguen al mismo tiempo la misma disputa, la escuela alemana y la escuela francesa. La escuela alemana ahora lleva la batuta Marcus Gabriel, que es un filósofo alemán muy joven. Y por otro lado está esta gente de la escuela francesa como Jean-Luc Nancy, Thien Balibar, Bruno Latour y algunos otros más. Y la filosofía analítica sigue teniendo sus derroteros por ahí, ¿no? Por ahí sigue todavía apareciendo la filosofía analítica de alguna forma. Pero sí hay un cambio bien importante en lo que están planteando estas dos escuelas de filosofía desde el siglo XX. Y que no tiene que ver con una lectura tradicional ni de Kant ni de Hegel a nivel de abstracción. Estos son filósofos políticos. Estos son filósofos que entienden que la filosofía es política y no es solamente quedarse en el escritorio pensando en abstracto ciertas categorías o ciertas concepciones. Porque justamente todos estos filósofos están atravesados por las guerras mundiales. Y al estar atravesados por las guerras mundiales, más allá de pensar en un existencialismo, están pensando justamente cómo la filosofía es política. Cómo el quehacer filosófico es político, ¿sí? Cómo se construyen categorías a partir de la experiencia política del quehacer filosófico en diferentes niveles que ya no me voy a detener. Pero que, pues yo les recomendaría que se acercaran mucho más a la filosofía del siglo XX para entender justamente el siglo XXI. ¿Dónde estamos parados en el siglo XXI a nivel de filosofía? Entonces, Etienne Soriou es este filósofo del siglo XX olvidado, es este filósofo de la escuela francesa olvidado. Que dialoga o el texto está dialogando y por eso habla del método, porque está dialogando principalmente entre Descartes o con Descartes y con Espinosa. Ahí es donde está ubicando el método de estos pluralismos que es bien interesante recuperarlos. Entonces, más o menos este es el contexto de Soriou, este filósofo olvidado. Andrita. Gracias, Rox. Muchas gracias por la muy buena ubicación de Soriou. Lo primero que quiero decir que sí es un texto mucho más denso, más complicado que los últimos textos que habíamos leído. Sí, por las diferentes categorías filosóficas, ¿no? Bueno, en mi lectura yo voy a leer. Cuestiones puntuales que dice Soriou que me parecen importantes. En la primera parte, en el capítulo 1, en la página 95, dice Soriou, hay varias maneras de existir. El existir es múltiple, no en los seres en los que se actualiza y se inviste, sino en las especies. Eso sí me parece que es un primer planteamiento importante. En la 96 dice, sino que es el existir lo que se escinde irremediablemente en una multiplicidad de especies. Sí, en la página 97 dice, por lo demás, al ser necesario, el ser con mayúscula, le basta con ser posible para ser actual. Y la posibilidad funda la existencia, por ende, la posee eminentemente a la luz que él derrama sobre el mundo, se distingue un mundo moral en el mundo natural. Se cierran comillas. Un reino de las causas eficientes y un reino de las causas finales. Un reino físico de la naturaleza y un reino moral de la gracia, que componen como dos ontologías distintas que descansan sobre principios diferentes. Al final del párrafo de este párrafo dice, la pluralidad existencial al mismo tiempo que a negar o reconocer en razón inversa la pluralidad de lo existente. Luego, en la página 98 dice, se ve entonces qué profunda diferencia hay entre un pluralismo óntico que plantea la multiplicidad de los seres y un pluralismo existencial que plantea la multiplicidad de los modos de existencia. El monismo óntico puede, como atestigo al panteísmo, acomodarse a un pluralismo existencial y el pluralismo óntico puede esforzarse por valorizar un monismo existencial, como hacen los atomistas. Y ahí ya más adelante nos, nos empieza a hablar del polirealismo. Al final de la página 98 dice, sobre la proposición, comillas, hay más de un género de existencia, cierran comillas, o inversamente la palabra existencia es unívoca. En la página 99, según la respuesta, todo el universo y el destino humano cambian de aspecto, sobre todo si se las combina entrecruzándolas con estas dos proposiciones. Las proposiciones son, hay más de un ser o bien el ser es único. En la página 99 más adelante dice, de la existencia física o el de la existencia psíquica, sí es verdad que para comprenderlo todavía hace falta abarcarlo en todo lo que le confiere sus significados o sus valores. Si es verdad que a cada uno de sus puntos, intersecciones de una red determinada de relaciones constituyentes, por ejemplo, espaciotemporales, hace falta conectar como si fuera un respiradero que se abre a otro mundo. Todo un nuevo conjunto de determinado, todo un nuevo conjunto de determinaciones del ser, intemporales, no espaciales, subjetivas, quizás, o cualitativas, o virtuales, o trascendentes. Más adelante, me parece importante, en la página 101, cuando dice, tan grande es la consecuencia para cada uno de nosotros de saber si los seres que postula o que supone, que sueña o que desea, existen con una existencia de sueño o de realidad. Y de qué realidad, qué género de existencia está preparado para recibirlos, presente para sostenerlos o ausente para anonadarlos, o si bien al no considerar sin motivo más que un solo género, su pensamiento deja baldío y su vida sin herederos a ricas y vastas posibilidades existenciales. Cuestión, por otra parte, notablemente limitada. Cabe bien, lo vemos, en la de saber si esa palabra, existir, tiene o no el mismo sentido en todos sus usos, si los diferentes modos de existencia que han podido señalar y distinguir los filósofos, merecen plenamente e igualmente ese nombre de existencia. Cuestión positiva, por último, por sus consecuencias, una de las más importantes que pueda proponerse la filosofía. Ella se presenta bajo la forma de proposiciones precisas susceptibles de crítica metódica. En la página 102, me parece importante cuando dice ser en acto y ser en potencia, existencias explícita, implícita y complícita. Estos conceptos me parecen muy importantes. Cuando más adelante, al final de la página 102 dice, como Platón renueva la cuestión a través de esta idea genial, el no ser no es privación de existencia, es respecto de todo. Modo determinado de existencia, el ser de otra manera, como resulta de ello un pluralismo existencial, al cual Aristóteles le ha brindado algunos temas esenciales. Ser en acto, ser en potencia, problema del estatus de los imaginarios, del estatus de los futuros contingentes, y que se desarrolle en la edad media con una excepción unánime de pluralidad extrema de los modos de existencia. Piénsese solamente en la importancia del problema de la existencia de lo singular y la existencia de lo universal. Ya para terminar este capítulo, en la página 104, dice Soriu, tender a multiplicar casi indefinidamente sus modos, integrando indesolumbremente entre sí el atributo y la cópula. Así, ser hombre, ser en el mundo, ser pasado, ser presente, ser futuro, ser perteneciente, ser disponible, ser lejano, etc. Otras tantas maneras de ser, menos en el sentido débil de la expresión, modos de determinación de un supuesto, que en el sentido fuerte, medios de existir, condiciones específicas de existencia, vías recorridas o por recorrer para obtener acceso al ser, modos de la intencionalidad constituyente. Y al final habla de los modos intensivos de la existencia, que son tres. La primera es saber si se puede responder por sí o por no, o si se puede existir un poco, mucho, extremadamente o en absoluto. La segunda, de los modos específicos, está dominada por la oposición de los métodos, considerando que la existencia puede encontrarse no solamente en los seres, sino entre los seres. Y la tercera es poniendo en discusión la noción de sobreexistencia. Aquí terminamos el capítulo 1. El capítulo 2. Si quieres, vamos con el análisis del capítulo, de los diferentes puntos del capítulo 1. Sí, claro. Lo que nos dé tiempo de ver del capítulo 2, porque como sí es como muy críptico. Yo creo que vale la pena ir, detenernos, aunque no nos dé tiempo de ver el capítulo 2 completo, yo creo que vale la pena hacer un análisis más formal de lo que tú marcaste y lo que tengan marcados ustedes, si es que leyeron el texto. Entonces, bueno, ya lo dijo Sandra, ya lo dijo también Leslie, y de alguna forma hay que situarnos justamente entre Descartes y Espinosa. Esta es como la transición que va a ser y que recupera Soriú para plantear estos diferentes modos de existencia que están marcados aquí desde el principio del texto. Monismo óntico, pluralismo existencial, pluralismo óntico, monismo existencial, sus relaciones, sus combinaciones, consecuencias filosóficas, riqueza, pobreza del ser, la exclusión deseadas, aspectos metafísicos, morales. O sea, esto, todo lo que va a abarcar, en teoría, este primer capítulo, si ustedes están en cuenta, la estructura del texto como tal es una estructura que está pensada como en viñetas, ¿no? Que está marcada incluso por los parágrafes que tienen este simbolito y va sumando, ¿no? Parágrafo uno, parágrafo dos. Entonces, eso es para que ubiquen un estilo de escritura bien distinto al que hemos estado también revisando. O sea, es un estilo que como tal no está dando cuenta de una posible secuenciación del pensamiento, sino que parece que está arrojando como ideas sueltas que se pudieran leer casi que como rayuela, ¿no? Empiezas a leer la una, pero luego te vas a la cien y luego regresas a las diez y luego pasas a la veinte y no va a pasar nada porque igual no vamos a entender nada porque es tan crítico el texto de Soriú que lo que vas es recuperando conceptos, categorías, ideas, imágenes, metáforas, planteamientos que tienen que ver con el ser, no con el existencialismo. Esto es importante que también lo consideren y lo ubiquen. Está dando cuenta del ser, no de un existencialismo tipo Sartre o como lo vimos quizá con Simón de Boguán en su momento, ¿sí? Es bien distinto pensar la existencia, el ser, el ente del existencialismo como una escuela de pensamiento. Entonces, también eso ténganlo en cuenta. Entonces, el monismo óntico, y los va explicando aquí en el texto, va explicando cada uno de estos. Por ejemplo, el monismo óntico recae en un panteísmo y acuérdense que luego a Spinoza lo ubican como panteísta, aunque Mariela, ¿no? Diría que no, que Spinoza no es panteísta y da las razones de por qué no es panteísta. Y también se podría pensar este monismo óntico como un pluralismo existencial. Está todo interrelacionado. Entonces, por ahí tenemos que ir destrabando. Ahí tenemos que ir destrabando. Estoy haciéndome eco. Alguien tiene prendido algo. Entonces, el monismo óntico lo está pensando como un panteísmo. Que acuérdense que el panteísmo es esto que dice, es que yo sí he escuchado gente, yo que luego de Ociosa, cuando saco a caminar a Ramona, me conecto a los podcast de filosofía. Y yo sí he escuchado gente que dice que Spinoza es panteísta. Pero también he escuchado a Mariela en varias ocasiones que dice que Spinoza no es panteísta a partir de este planteamiento de la inmanencia. Acuérdense, ubíquense en siglo XVI, Descartes-Espinoza. Descartes propone el método, justamente lo que se conoce como el método cartesiano para llegar al pienso. Luego existo. Y Spinoza, en esta misma lógica de plantear un sistema filosófico racionalista, propone la ética explicada geométricamente. Los dos tienen un método. Lo que pasa es que no coinciden en la referencia ni a la sustancia ni al dios. El dios de Spinoza no tiene nada que ver con el dios de Descartes. Entonces, ahí es donde en Spinoza se hace el planteamiento de la inmanencia. Y esta inmanencia, les digo, hay quienes dicen que sí es panteísta y hay quienes dicen que no es panteísta. Ustedes tendrán que tomar sus propias decisiones al respecto. ¿Y qué es el panteísmo? Yo soy todo, todo está en mí, ¿no? Todo, 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 todo está en mí y yo estoy en todo, ¿sí? Pero habría que recuperarlo desde el planteamiento inmanente de Spinoza, ¿sí? Entonces, esa reflexión es importante que ustedes la den para ustedes mismos. Les digo, yo he escuchado tantos filósofos reconocidos que dicen que sí es panteísta y no solo de colegas míos, sino otros que dicen que no es panteísta. Pero esa ya es una reflexión de ustedes. Entonces, el monismo óntico es un panteísmo y a su vez es un pluralismo existencial. A mí me encanta esta parte. A mí, como dijo Leslie al principio, me encanta esta parte de pensar pluralmente el ser y la existencia en todos estos modos de la existencia, como justamente se titula, se titula el libro. Porque eso nos da una apertura justamente para poder, lo dijo muy bien Leslie, para poder pensar el cuerpo sin vida. Para poder pensar el cuerpo sin vida, sí como una existencia o no como una existencia, que ya es un ejercicio que había hecho Spinoza en algún momento. Yo sí les recomendaría que se leyeran a Spinoza por cultura general y Spinoza sí tiene un apartado donde justamente habla del cadáver. O sea, sí hay un apartado donde Spinoza dice el cadáver es ese cuerpo sin vida, ¿sí? Y no es cualquier cosa asumir que el cadáver es un cuerpo sin vida. Pero el que sea un cadáver lo hace inexistente. No, es completamente existente porque es materia, ¿sí? Es materia y esa materia está existente. Entonces, existe como tal. Es un ser que existe porque es materia, solo que es un cuerpo sin vida. Y ahí es donde nosotros entramos en problemáticas existenciales del existencialismo, porque no sabemos hacer el uso de esas acepciones cuando nos referimos a nuestros muertos. Y en realidad solo tienen que ver con referirnos a nuestros muertos. ¿Cómo nos vamos a referir a nuestros muertos? ¿Por qué no nos referimos como un cadáver sin vida? Que diga, como un cuerpo sin vida o como un cadáver. O cuando sus familiares que murieron por COVID ya no les entregaron un cuerpo. Posiblemente les entregaron cenizas. Las cenizas dejan de ser existencia, dejan de ser ser. ¿Qué son las cenizas cuando les entregan a ustedes las cenizas de sus seres queridos, de los que ya no pudieron despedirse durante la pandemia por el tema de la infección? Y eso hay que reflexionarlo. Eso tiene que estar presente en su reflexión y por eso para mí era importante revisar el texto de Soryu con mucho más calma. Entonces, el pluralismo existencial tiene que ver con la multiplicidad de los modos de existencia. ¿Y cuál es la multiplicidad de los modos de existencia? Tiene que ver con diferentes seres, diferentes géneros de existencia, sin vínculos entre sí. Y quién va a determinar cuáles son esos diferentes modos de existencia o quién va a determinar cuáles son esos diferentes géneros de existencia. Nosotros, nosotras, no va a venir alguien que nos diga, ah, mira, el cadáver entra en una taxonomía de mientras que las cenizas, y perdón, si estoy diciendo como muy fría. Al referirme a estas nociones, yo sé que a todos nos atraviesa alguna muerte muy cercana en estos últimos años, pero es justamente lo que les decía al principio cuando estábamos hablando de la certificación. Ya pasamos el proceso o estamos en el proceso de duelo, ya estamos en el proceso de la pérdida, estamos en el proceso de la tristeza, de la depresión, de tal, como personas. Nuestro quehacer filosófico, nuestro quehacer creativo, nuestro quehacer intelectual tiene que ver justamente con poder poner distancia. Eso no nos hace malas personas porque entonces ya no le lloramos a nuestro muerto. No, simplemente es que estamos tratando de comprender cómo este proceso de duelo, esta pérdida, esta tristeza, se transforma en teoría. Cómo se transforma en una epistemología, cómo podemos dar cuenta de esta tragedia, de este dolor, de este llanto. ¿Cómo podemos dar cuenta de este llanto en un quehacer filosófico, en un quehacer teórico, en un quehacer epistemológico, estético, ontológico? Entonces se vale que por lo menos esta hora y media podamos poner distancia de ese dolor, posicionarnos como filósofos, como filósofas, como escritores, como escritoras, como lo que cada quien sea. Y decir, ok, voy a poner distancia para poder ubicar cómo me voy a referir a las cenizas, cómo me voy a poder referir al cuerpo muerto, al cuerpo sin vida del ser querido. Que es algo que yo le decía a Sandra hace algunas semanas, le decía, es que a mí, o sea, a mí me cuesta decir, a mí me cuesta mucho decir que mi hermano está muerto. Porque a mi hermano lo asesinaron. Entonces yo prefiero decir, y entonces le decía a Sandra, no se oye muy fuerte, o sea, no se oye muy feo que yo diga el asesinato de mi hermano. Y entonces Sandra me decía como, pues es que tú tienes que decir lo que a ti te nace, que tienes que decir. Y lo que sienta la gente, porque si le hace fuerte o se le hace políticamente incorrecto, es problema de la gente, ¿sí? Entonces ahí, en la medida en que nosotros podamos llevar la narrativa de la mano de nuestra enunciación óntica, es en la medida en que también nosotros ya estamos poniendo distancia de ese trabajo de duelo, de ese trabajo de mucha tristeza que te deja la pérdida de depresión, que te deja la pérdida y tal. Y ahí es donde yo creo que el texto de Soryu nos da muchas herramientas, muchas líneas, justamente para decir, ok, ¿no? Los grandes filósofos dicen que hay de dos o paso metafísica o antología, pero ¿qué creen? Que llega Soryu y nos dice, está el pluralismo. Y dentro de este pluralismo que puede ser ontológico y metafísico al mismo tiempo, pues nosotros podemos tener manga ancha para pensar justamente por dónde le vamos a entrar al tema de nuestros muertos. Y es ahí donde nosotros tenemos, nosotras tenemos justamente que diagramar mucho, por eso me hacía mucho sentido lo que proponía Evelyn con respecto a la cartografía, o por lo que le decía Sandra de la Ruta. Lo que tenemos que hacer es diagramar, justamente diagramar los modos de existencia a partir de estos pluralismos que nos está proponiendo Soryu en este texto. No sé si me siguen por ahí, si hay alguna duda, comentario, sugerencia. Sí, está mucho más claro ahora con todo lo que tú dijiste, Rox. Ok. Profesora, tengo una duda. Sí. Es, bueno, es que no me queda todavía muy clara cuál es la diferencia entre existencia y realidad. O sea, no sé si la existencia tiene que ver más con esta relación con el ser, y la realidad podría decirse que es como este plano, digamos, tangible, sensible. No sé, Sandra, ¿quiere decir algo al respecto? ¿O alguien más quiere decir algo al respecto? Yo a lo mejor puedo ayudar un poco a la compañera o confundirnos más, porque, bueno, son preguntas que siempre regresan, ¿no? Y entonces, cuando yo leí el texto otra vez, dije, ¡ay, no, que está entendiendo por existencia, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me fui otra vez a las bases y a los diccionarios de filosofía. Y me ayudó mucho a comprender que, al menos tradicionalmente, hay como tres corrientes o tres visiones sobre el concepto de existencia. El primero es un modo de ser determinado o determinable, ¿no? Que ahí es cuando, cuando, ¿me pueden decir cómo se pronuncia el nombre, el apellido? Soryu. 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 Ajá, Soryu. Siento que está jugando a veces en esa definición de existencia, ¿no? O sea, porque está hablando del carácter modal cuando está discutiendo con Espinosa, ¿no? Ahora que ya Roxana nos explica, ¿no? Pero también hay otro, hay otra definición que dice, el modo de ser real o de hecho, ¿qué es en el que te estás moviendo tú, compañera, no? Que entonces, por eso, ahí, si tú te posicionas ahí como existencia, como hecho, entonces es probable que entonces digas, entonces, lo que, si es el, si los hechos son la realidad, entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, ahí estarías hablando en esa concepción. Y hay otra que dice que es el modo de ser propio del hombre. Y siento que también, eh... Ay, olvido siempre el... Soryu. Soryu. Soryu, Soryu. Soryu también baja a esa definición de existencia cuando ya, cuando hace este tipo de preguntas, ¿no? O sea, de, podemos ser siempre lo mismo o existimos de la misma manera. O sea, cuando ya está hablando como en el plano político y ético, ahí está, de ese tipo de existencias al que se está refiriendo. Sin embargo, yo creo que no, nunca, nunca, nunca está hablando de esta existencia como hecho, ¿no? O sea, o al menos yo no lo noté en estos dos capítulos. Entonces, este, pues, yo entendí el juego, más que nada en esto, como modalidad del ser y como modo propio del ser del hombre. Sí, sí, sí. Ahí también regresen siempre, además de esto que plantea Leslie, regresen siempre a la cama. Y regresen siempre a lo que ya hemos visto en diferentes sesiones que tienen que ver con lo real, lo imaginario, lo simbólico. Lo real, lo real es lo que ustedes están, están viviendo. Y lo real está vinculado con su existencia. O sea, lo real sí va muy de la mano con la existencia. Y ahí sí importa mucho lo modal que dice Leslie, que yo lo llevaría a la parte de la forma en cómo se enuncia. Cuando uno dice la existencia de la planta, está refiriéndose a ese otro ser que no es una. Cuando dice mi propia existencia, me estoy refiriéndose a mi existencia desde este planteamiento real, simbólico, imaginario. ¿Sí? ¿Qué es la realidad? La realidad es lo que compartimos todas y todos. No como universal, pero es lo que compartimos todas. La realidad es que estamos conectadas todas y todos en este momento a este seminario. La realidad es completamente atemporal, puede ser, no, no quiero decir finita o infinita, más bien lo voy a dejar atemporal. ¿Sí? La realidad es completamente atemporal. Este seminario no es que, no es que tenga un momento determinado de culminación. Este seminario ya quedó, ya llegó para quedarse. ¿Sí? Como los otros seminarios. ¿Eso lo hace irreal? No. ¿Sí? Porque existimos en este, en este, existimos, ¿no? Como participantes del seminario que es completamente la realidad que compartimos. Entonces, depende cómo lo enuncien, es en función de cómo cada quien va a ir apropiándose de la existencia. Pero sí creo que se mueve entre estos dos niveles. La existencia modal, que no es el hecho en sí, como dice, como dice Leslie, la existencia no es el hecho en sí. O sea, no es el hecho, cuando digo el hecho, no es el hecho en sí de existir. Esa puede ser una acepción de la existencia. Y la existencia del ser está basada en lo real. Acuérdense que, y por eso es bien importante, y por eso empecé la sesión diciendo, el siglo XX dice que todo es lenguaje. Es bien importante que ustedes consideren que la existencia es lenguaje, es nombrar nuestro estar en el mundo de alguna forma. Y eso, a ese estar en el mundo le llamamos existencia, conciencia, alma, espíritu, mente, pero es lenguaje. Porque en la medida que nombras existe. Exacto. Porque en la medida que nombras existe. Entonces, tu existencia tiene que ver, para que quede más claro, tu existencia, mi existencia, tiene que ver con lo real, no con la realidad. ¿Sí? Tiene que ver con lo real, porque lo real es eso que a mí me está pasando. Y les vuelvo a poner el tema de la pandemia, que ya le trabajamos mucho. ¿Qué de la pandemia es real, es simbólico y es imaginario? ¿Qué es lo real? Guadalupe. Profesora, a ver si le estoy entendiendo bien. Por ejemplo, mi padre, mientras yo lo nombre, existe. Mientras yo lo recuerdo, está existiendo. Pero la realidad, eso sería existir. Pero la realidad de mi padre es que está muerto hace muchos años. No, sí, pero aguas con el gerundio. Porque estás diciendo existiendo. Entonces, bien, porque la... Yo lo nombro así que existe, ¿no? Si yo lo recuerdo, existe. En mi recuerdo existe. Bueno, al nombrarlo, yo existe. Pero la realidad es que él está muerto. ¿Qué? ¿Sí? ¿Y lo imaginario? ¿Qué tiene que ver lo imaginario? Ah, ¿qué será lo imaginario? Ahí, o sea... O cómo podría poner yo un ejemplo relacionado con eso, con lo imaginario. Porque lo imagino tocándome, abrazándome o algo así. O qué será lo imaginario. En relación como con ese ejemplo. Ajá. No, lo imaginario tiene que ver con que algo que también lo hemos platicado mucho Sandra y yo, con idolatrar a los muertos. Ah, ok. Que hay como sus lentes que siguen en mi habitación, digamos, ¿no? O las cenizas, ¿no? Por ejemplo. No, idolatrarlo. O sea, uno cuando está... Uno cuando... Decir que tu papá era una maravilla. Decir que tu papá nunca tuvo errores. Decir que tu papá era la mejor persona. Idolatrar, eso tiene que... Tus lentes, por ejemplo. Es simbólico. ¿Qué sería? Es simbólico. Ah, ok. Es lo que te representa tu papá, los lentes. Ah. Y puedes hacer un análisis de toda la vida para ver por qué guardaste los lentes de tu papá, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ver a través de sus ojos? ¿No? Ya los tiré. Creí que ya los tiré. Pero sí, mucho tiempo los guardamos. Pero ya... Dijimos, hay que tirarlos, pero... Pero sí, era como una pregunta. Dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué es? No, y lo real... No confundas real con realidad. Lo real tiene que ver contigo, ¿no? Con la muerte de tu papá. O sea, lo real tiene que ver con que lo extrañas. Lo real tiene que ver con que lo quieres. La realidad es que está muerto. Lo real es que lo extrañas. Lo real, lo imaginario, lo simbólico. Lo simbólico tiene que ver con uno. No se lo pueden achacar a otro. ¿Sí? O sea, lo real es que yo sufrí mucho con la muerte de mi hermano, ¿no? Eso es lo real. La realidad es que está muerto, porque lo asesinaron. Esa es la realidad, ¿sí? Lo real es mi sufrimiento, es mi tristeza, es mi proceso de duelo. Eso es lo real. Porque eso no puede ser real para mí. No puede ser real colectivo. O sea, yo no puedo compartir lo que es real para mí. No lo puedo compartir. Es individual. Sí puedo compartir la realidad en este país del asesinato de la gente, de las mujeres, de los hombres, de los homosexuales, de los transexuales. Eso sí lo puedo compartir con ustedes. Esa tragedia sí la puedo compartir. Esa tragedia es la realidad del país. ¿Sí? Pero mi proceso de duelo, que es real, es mío. Y es bien distinto en cada una de ustedes. Entonces, aguas con real, realidad, existencia. Sí sé que en el cotidiano no nos fijamos tanto en el uso del lenguaje. Y entonces, usamos existencia, realidad y real como sinónimos. No pasa nada, pues. No nos afecta hasta cuando llegamos a Soriú y nos dice, ¡Ey, momento! ¿No? Hay diferentes modos de existencia. Tengan cuidado cómo se están refiriendo. ¿Sí? Bueno, ¿quieren hacer un descanso o nos vamos como hilo de media? Hacemos un descanso. Hacemos un descanso. Hacemos un descanso. Nos vemos a las once cincuenta. Sí. Gracias, Rob. Gracias. Vamos a recuperarles. Aquí está el libro de ética de Spinoza. Si no se han acercado a leerlo en algún momento, les recomiendo la... Pues eso, que se acerquen poco a poco. Entonces, el libro de Spinoza se llama, como tal, ética demostrado... Según el orden geométrico. Gracias. El orden geométrico. Entonces, lo que les decía cuando habla del cadáver, está en la... Acuérdense que Spinoza escribe como con proposiciones, ¿no? O sea, y demostrando y tal, ¿no? Entonces, en la ética, en la parte segunda, en la proposición trece, dice, el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo, o sea, cierto modo de la extensión existente en acto y no otra cosa. O sea, ya de ahí está planteando el propio Spinoza los modos de existencia. O sea, no es algo que Soriú como tal lo haya desarrollado de la nada, sino sí de una lectura muy detenida de Spinoza, como hacen todos estos filósofos. Todos los filósofos que les digo de la escuela francesa leen muy bien a Spinoza. Entonces, en la proposición trece, de la parte segunda, va a hablar justamente de modo de la extensión existente. Y entonces empieza diciendo, demostración, en efecto, si un cuerpo no fuese el objeto del alma humano, del alma humana, las ideas de las afecciones de tal cuerpo no se darían en Dios, en cuanto constituye nuestra alma, sino en cuanto constituye el alma de otra cosa. Y bueno, ¿no? Eso habría que leer con detenimiento todo el planteamiento de Spinoza. A lo que quiero llegar de esta proposición es a la parte del escolio. Y aparte, porque entonces plantea la proposición, plantea la demostración, el corolario y el escolio, o sea, muy en el tono geométrico. Y entonces quiero llegar a la última parte que les decía del cadáver. Como todo, diré en general que cuanto más apto es un cuerpo que los demás para obrar o padecer muchas cosas a la vez, tanto más apta es su alma que las demás para percibir muchas cosas a la vez. Y que cuando más dependen las acciones de un cuerpo, de ese solo cuerpo, y cuanto menos cooperan otros cuerpos con él en la acción, tanto más apta es un alma para entender distintamente. Entonces aquí va deambulando entre alma y cuerpo, pero acuérdense que de Spinoza no hay esta dualidad alma-cuerpo. Esa dualidad está en Descartes. Y entonces yo todo el rato regreso y les digo, es que si se hubiera leído mejor, más y mejor a Spinoza que a Descartes, con respecto al tema del cuerpo, estaríamos posicionados en otro lugar bien distinto al que estamos posicionados. ¿Y cuál es la apuesta? ¿Y cuál es la apuesta de... ¿Cuál es la apuesta a grandes rasgos de Spinoza? La potencia de afectar y ser afectado. Entonces tenemos que atender esa potencia de afectar y ser afectado como un modo de existencia, y es justamente uno de los modos de existencia o uno de los muchos modos de existencia a los que se está refiriendo justamente Soriú, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar por ahí el planteamiento de Spinoza. Y ahora sí voy a la parte del cadáver. Eso era para que vieran justamente la parte del cuerpo-alma, la potencia de afectar y ser afectado. Entonces, si se van a la parte cuarta, a la proposición 39, en la parte cuarta, proposición 39, dice... Es bueno lo que provoca que la relación de movimiento y reposo que guardan entre sí las partes del cuerpo humano se conserve y al contrario, es malo lo que hace que las partes del cuerpo humano alteren su relación de reposo y movimiento. Y dice algunas cosas en la demostración. El cuerpo humano puede ser afectado de muchas maneras y que puede afectar a su vez de muchas maneras a los cuerpos exteriores y de esta suerte es bueno que el cuerpo humano se destruya y por consiguiente que se vea privado de toda actitud para ser afectado de muchas maneras. Eso es bien importante. Eso es bien importante que lo consideremos... Me fui saltando, Leslie. Me fui saltando porque lo tengo subrayado entonces me fui saltando pero está ahí la idea en general, ¿sí? Es bien importante este tema del movimiento y del reposo en Espinosa pero también lo podemos llevar como a la intención de que estamos trabajando nosotros que es la ética, Eveline. La ética de Espinosa. ¿Sí se ve o no se ve? Ah, es que está bien chiquito la ética. Sí, gracias. Este... Es bien importante que nosotros consideremos el movimiento y el reposo del cuerpo porque pues justamente cuando vamos a hablar de ese cuerpo sin vida. ¿Sí? Y entonces lo que nos está planteando aquí Espinosa es podemos... tenemos la potencia de afectar y ser afectados de un cuerpo en reposo Sí, porque son modos de existencia distintos. ¿Sí? Modos de existencia en movimiento o en reposo. Lo que pasa es que nosotros siempre consideramos la vida como lo que respira como lo que existe pero existe en un nivel que ya lo aclaró con la pregunta creo bastante bien Guadalupe, ¿no? Existe mi papá muerto cuando lo recuerdo obvio que existe tu papá muerto. ¿Por qué? Porque es lenguaje. ¿Sí? Es lenguaje el recuerdo es lenguaje la memoria es lenguaje la presencia es lenguaje entonces obviamente que existe y existe podríamos decir en estos diferentes modos de existencia los que está planteando Soriú pero que antes de Soriú los plantea Espinosa. ¿Sí? Entonces les vuelvo a leer esta parte que es la proposición 39 El cuerpo humano puede está en la página del libro tuyo 359 Evelyn el de Leslie no sé porque es otra es Tecnos la tuya ¿no? Sí también es 329 por si alguien la tiene Sí entonces la proposición 39 dice el cuerpo humano está ya a mitad de la demostración el cuerpo humano puede ser afectado de muchas maneras y que pueda afectar a su vez de muchas maneras a los cuerpos exteriores y de esta suerte es bueno y ahí me salto un poquito más abajo que el cuerpo humano se destruya y por consiguiente que se vea privado de toda aptitud para ser afectado de muchas maneras esto es bien interesante que el cuerpo humano se destruya nosotros ¿en qué momento pensaríamos que tenemos que destruir el cuerpo humano para que se vea afectado de muchas maneras? ¿sí? eso hay que considerarlo y luego en el escolio también de esta proposición 39 dice aquí de todas formas debo observar que entiendo que la muerte del cuerpo sobreviene cuando sus partes quedan dispuestas de tal manera que alteran la relación de reposo y movimiento y que hay entre ellas entonces la muerte del cuerpo sobreviene que es un poco lo que estaba planteando Guadalupe ¿sí? la muerte del cuerpo sobreviene la relación de reposo y movimiento que existe entre sus partes y más abajo dice bueno lo voy a leer completo pues no me atrevo a negar que el cuerpo humano aún conservando la circulación sanguínea y otras cosas que se piensan ser señales de vida pueda pese a ello trocar su naturaleza por otra enteramente distinta en efecto ninguna razón me impele afirmar que el cuerpo no muere más que cuando ya es un cadáver el cuerpo no muere más que cuando ya es un cadáver ¿sí? la experiencia misma parece persuadir más bien de lo contrario pues ocurre a veces que un hombre experimenta tales cambios que difícilmente se diría de él que es el mismo así he oído contar acerca de cierto poeta español que atacado de una enfermedad aunque curó de ella quedó tan olvidado de su vida pasada que no creía pues en suyas las piezas teatrales que había escrito y se le habría podido tomar por un niño adulto si se hubiera olvidado también de su lengua vernácula y si esto parece increíble ¿qué diremos de los niños? un hombre de edad provecta cree que provecta cree que la naturaleza de estos es tan distinta de la suya que no podría persuadirse de haber sido un niño bueno y ahí como que sigue trabajando el otro 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 nivel del cuerpo en reposo y en movimiento pero la idea justamente es esta no está diciendo que deje de existir simplemente está afirmando el cuerpo no muere más que cuando ya es un cadáver ¿sí? no está afirmando que no existe el cuerpo muerto o el cuerpo sin vida simplemente está diciendo el cuerpo no muere pero eso no lo inhibe de tener una existencia ¿sí? sí y esa es la gran tragedia con los desaparecidos o sea la gran tragedia de las madres que buscan a sus hijos o hijas desaparecidas no es el cuerpo muerto no es la gran tragedia de las madres que buscan a sus desaparecidos desaparecidas es que no le pueden dar muerte porque no tienen el cadáver ¿sí? es otro nivel de otra tragedia que es algo que vimos precisamente con Antígona con Antígona González con la otra Antígona ¿sí? Antígona de Sófocles y las otras acepciones de Antígona que hemos podido revisar le dan sepultura al cadáver la gran tragedia de las desaparecidas de las madres de mayo de las abuelas de mayo de las madres centroamericanas que vienen a buscar de las madres de México que vienen a buscar es justamente que no tienen un cadáver por lo tanto tampoco tienen un cuerpo muerto por lo tanto tampoco pueden dar cuenta de la muerte ¿sí? ese es otro ese es otro nivel de la tragedia y es otro nivel de la de modo de existencia no podemos obviar que como no pudieron darle como está desaparecido dejó de existir o sí es todo es todo lo contrario ¿no? Existe más todavía existe más porque el desaparecido no no está existe en un lugar en donde no está muerto y no está y no está presente pero está vivo porque se quedó en el momento que dejó de estar exacto pero está vivo exacto está vivo por eso la consigna vivos los llevaron vivos los queremos y se actualiza sí entonces no sé si quieren comentar algo de esto de Spinoza o regresamos a sobre me parecía importante revisar lo de lo de Spinoza en el texto para que veamos que es muy importante esto que dices del cuerpo en reposo y del cuerpo en movimiento porque es otra categoría y eso es justamente el planteamiento de Spinoza con respecto a la potencia de afectar o sea todo mucho del planteamiento de Spinoza está basado en este cuerpo en movimiento en cuerpo en reposo que es una lectura bien distinta que puede o sea la lectura que nosotros estamos haciendo aquí a partir de hablar de la muerte es una lectura bien distinta a la que se podría hacer de Spinoza sin hablar de la muerte porque en realidad el tema de Spinoza no es la muerte como tal entonces cuando nosotros traemos a Spinoza con un análisis bien tangencial que parece que no existe en Spinoza pero que realmente está muy presente a partir del cuerpo en movimiento y el cuerpo en reposo toma mucho más sentido el planteamiento de la potencia de afectar y ser afectado porque parece absurdo pero ya pusimos dos casos donde la potencia de afectar y ser afectado es bien distinta uno con el proceso de duelo dos cuando estamos hablando de desaparecidos una pregunta la potencia de afectar y ser afectado también se da en el o sea obvio en el cuerpo en movimiento pero también en el cuerpo en reposo por eso es tan iluminador esta categoría y eso de la potencia de afectar y ser afectado es la parte tercera del libro del origen y naturaleza de los afectos la parte tercera ahí desarrolla Spinoza todos los planteamientos de la potencia de afectar y ser afectado entonces va por partes no es que se quede solo en un por ejemplo en la en el prefacio de la parte tercera y en el prefacio después vienen las definiciones y después vienen los postulados y es la página 210 y dice el postulado uno dice el cuerpo humano puede ser afectado de muchas maneras por las que su potencia de obrar aumenta o disminuye ese es el postulado de Spinoza en toda la ética ese es el postulado su potencia de obrar aumenta o disminuye y también de otras maneras que no hace mayor ni menor esa potencia de obrar y todo está demostrado aquí en esta en esta en esta parte en esta parte tercera entonces si no se han acercado nunca a Spinoza yo les recomiendo que que se echen un clavado porque se entiende mucho mejor la filosofía del siglo XX y la filosofía del siglo XXI se entiende mucho mejor si se lee Spinoza más que más que más que más que a Descartes ¿sí? y mucho eso es justamente lo que trabajo en este texto que no sé si ya leyeron o que pueden leer que escribí justo a las dos semanas que se que mataron a mi hermano que se llama Ontología de la Muerte ¿no? este texto lo escribí a las a las dos no al mes 18 de abril al mes que mataron a mi hermano justo ¿sí? y de ahí que yo estaba dando ontología ese semestre estaba dando ontología me voy dos semanas a Oaxaca para hacer todos los ritos funerales ¿no? y funerales de de correspondientes ¿no? familiares y tal y uno piensa que regresa y ya puede existir ¿no? igual que como estaba existiendo antes de y pues no ¿no? no ahora ya lo veo más nítidamente y pues no supongo que a ti también te habrá pasado Sandra por supuesto uno piensa que puede existir de la misma manera y no entonces en ese momento cambio y digo yo no puedo hablar más de la ontología yo tengo que hablar de la ontología de la muerte ¿sí? y entonces ahí empiezo a trabajar lo que estaba trabajando Descartes y ahí es donde recupero Descartes Espinosa y Soriú y los pongo a dialogar en este en este texto y justo lo que lo que planteo es la parte del método ¿no? que entiendo por ontología identificar el método en cómo se aborda el ser entre un autor y otro identificar el alcance del mismo ejemplo diferencia entre trascendencia inmanencia identificar el predicado la enunciación del ser es en función de un principio que hace posible la cuarta variante y la definición como tal y redactar una definición ontología es el principio que se explica a sí mismo para mí o sea esto es a donde yo llego para mí la ontología es ese supuesto principio y que lo pongo entre comillas porque no pienso que existe un principio pero es como lo más traducible a lo que se puede pensar por un principio mientras que la metafísica es el principio que no se explica a sí mismo Espinosa Descartes en Espinosa el principio se explica a sí mismo en Descartes el principio no se explica a sí mismo ¿sí? y bueno este ya no me voy a detener ahí pero ahí está el texto en mi blog lo pueden leer y ahí pongo lo que les leí ya de Espinosa y también lo que lo que quiero que lleguemos con Sorio en este tiempo que nos que nos que nos queda ¿sí? no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda ¿no? pues no más bien reafirma lo que lo que estábamos ya pensando no solamente estaba yo con lo que decías pensaba yo en que en que aquí en el texto se está entendiendo un panteísmo con con Espinosa ¿no? entonces este por eso o sea esto cuando habla de la modalidad la modalidad de la existencia para para él si hay como esta pues la inmanencia del ser ¿no? o sea o sea porque si es si es panteísmo ¿no? pero si nos pasamos como a la otra a la otra visión de Mariela pues resulta que 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 ahí más bien ya estaríamos en otra en otra en otra cosa pero pues no sé cuál ¿no? no sé si sería más bien como porque no sería un pluralismo óntico sería no sé algo rarísimo ¿no? estoy tratando como de de pensar en la otra propuesta ¿no? que no no sea panteísta y tengo yo una cita de Espinosa pero híjole no sé por qué no la tengo detectada aquí en mi libro ¿no? y la voy a buscar bien donde está todo el contexto porque yo yo la usé para un trabajo y es el morir puede ser algo diferente a volverse un cuerpo sin vida dice ¿no? entonces este pues si no muy bien la reflexión esta del del cuerpo ¿no? porque pues si no o sea no es solamente dejar de existir porque no vivimos sino que la muerte también trae una serie de cambios de consecuencias de existencias en el mundo que que están pasando y que suceden y y que exigen otro otro tipo de análisis para que puede ser espinoceano totalmente sin problemas pero abarca muchísimas cosas más que creo que es lo que hemos logrado en el curso ¿no? que estamos incluyendo cada una y todas están haciendo como un conjunto más grande de la interpretación que estamos haciendo es que esa sería la inmanencia y en ese sentido es la inmanencia que está basada en esta potencia de afectar en ser afectado o sea el panteísmo es que todo está en mí y yo estoy en todo la inmanencia como la lee Mariela es la potencia de afectar y de ser afectado más que está en mí es como yo afecto las otras vosotros que puede ser la naturaleza la tierra el agua y como eso me afecta a mí no es que esté en mí es que me afecta y existe esa potencia que es justamente esto que tú estás planteando como a partir del seminario si Jarlene dinos gracias bueno es que estuve viendo un video de Darío Z donde habla sobre esta parte del panteísmo entonces bueno él da esta interpretación de que pues a Espinosa no se le podría considerar panteísta y nos habla acerca de la etimología de la palabra entonces digamos que panteísmo pan significa todo y teísmo significa dios pero digamos que este dios al que se refiere el panteísmo sigue teniendo como estas características pues digamos del dios cristiano o de la religión revelada que de hecho esa es la religión a la que Espinosa pues criticaba mucho ¿no? o esta religión tradicional entonces esta figura de dios pues digamos que no es por la que se inclinaba Espinosa entonces bueno Darío lo que menciona es que el dios de Espinosa era más bien en esta concepción deísta en donde igual el deísmo viene de deus que también significa dios pero este concepto de dios es diferente es digamos un dios que se refiere a lo absoluto se refiere a la totalidad y se refiere a la verdad entonces este este deus este dios es más bien en el que estaba pensando Espinosa él no estaba pensando en un dios con esas características de pues es un hombre con túnica blanca que vive en el cielo y sino más bien en este concepto de dios es todo dios es lo absoluto dios es la verdad y de hecho digamos que una frase que nos puede ayudar como a diferenciarlo es que el panteísmo nos dice que dios está en todo pero dios con estas características pues de la religión tradicional o de la religión revelada pero en realidad el dios en el que piensa Espinosa que es el dios deista no nos dice que dios está en todo sino que dios es todo entonces bueno quería aportar eso sí 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 muchas gracias Gerlén y sí solo que hay que deconstruir en esto que dices que ya lo anoté hay que deconstruir lo absoluto y lo todo si 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 deconstruimos la noción de absoluto como lo hace Derrida en otros textos entonces sí que podemos llegar como a la conclusión a la que estamos llegando pero hay que hacer el trabajo de deconstruir lo absoluto en que les voy a poner el ejemplo para que a ver si por ahí me siguen Derrida por ejemplo deconstruye la hospitalidad y llega a la hospitalidad de Kant y llega a la conclusión de la hospitalidad absoluta pero esta hospitalidad absoluta no se entiende no como un totalitarismo sino como la hospitalidad de abrir las puertas de tu casa a todo mundo ¿sí? eso entiende Derrida como la hospitalidad absoluta o la hospitalidad incondicional entonces yo pondría esta noción que tú dices del deus de este dios deista la pondría como un deus incondicional no como un deus pensando lo absoluto como lo incondicional no como lo condicionado porque el dios judeocristiano que conocemos nosotros es un dios que está más basado en la noción kantiana del imperativo categórico del deber ser que tienes que comportar de tal manera para llegar a esa cosa paraíso ¿no? a esa cosa prometida que tienes que llegar entonces es un dios del imperativo categórico este dios de espinosa es un dios incondicional pero hay que deconstruirlo tenemos que hacer todo el trayecto teórico epistemológico deconstruirlo para poder plantear que no es un panteísmo que tiene estas connotaciones y que estas connotaciones están basadas justamente en la potencia de afectar y ser afectado que es lo más incondicional que existe poder tener conciencia que tenemos la potencia de afectar y ser afectados es lo más incondicional y absoluto que existe ¿sí? no sé si me siguen por ahí sí ok perfecto entonces yo regresando a la pregunta que Leslie hace que dónde lo ubicaría yo podría decir que es un polirrealismo o sea que 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 espinosa es un polirrealismo entendido como lo dice aquí eh Soriú un pluralismo hiperbólico o sea eso me encanta un pluralismo hiperbólico que está lo más ¿no? ¿Sandrita? Leslie sí me encantó a mí también sí ese pluralismo hiperbólico es así eso es la deconstrucción el pluralismo hiperbólico es la deconstrucción también espinosa y derrida son yo creo que fueron las mismas almas en su momento la neta y que me perdonen los que no son derridianos no me importa que diga estas cosas de mi maestro de mi gurú bueno espero que me sigan todas todos por aquí si no si tienen dudas pues que pregunten las dudas regresamos al texto ¿les parece? sí está bien entonces Leslie si tú quieres ir marcando los conceptos que dijiste que te gustaría marcar y sobre eso vamos trabajando yo solo quiero llegar al parágrafo 10 que me parece es la el parágrafo de este primer capítulo y que creo que se da cuenta de muchas de las cosas que estamos trabajando entonces no sé Leslie si tú quieres bueno ok déjenme detecto el 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 párrafo que a mí me interesó mucho permítanme un segundo mientras veo mi texto cuando habla de la existencia física ¿no? y de la psíquica ¿cuál es ese? es el 10 ¿no? en el mundo entero es bien vasto si no hay más de un género de existencia ajá sí sí y ese es riquísimo y la conclusión es de la sobre existencia o sea ya ya estamos no solo en la existencia la sobre existencia que sobrepase todos esos modos y subvertir su realidad eso es el polirealismo hiperbólico esa sobre existencia es el polirealismo hiperbólico sí bueno es el pluralismo hiperbólico o el polirealismo ajá sí que venía hablando de eso en el en el 7 sí ajá el 10 justo es el parágrafo 10 ¿ah sí? sí 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 justo creo que también ese es el clave entonces si quieres lo leemos y comentamos ¿quieren que lo lea yo? sí a ver va parágrafo 10 es que el mundo entero es bien vasto y si hay más de un género de existencia si es verdad que no se han agotado cuando se ha recorrido todo lo que existe según uno de sus modos por ejemplo el de la existencia física o el de la existencia psíquica si es verdad que para comprenderlo todavía hace falta abarcarlo en todo lo que le confiere sus significaciones o sus valores si es verdad que a cada uno de sus puntos intersecciones de una red determinada de relaciones constituyentes por ejemplo espaciotemporales hace falta conectar como si fuera un respiradero que abre a otro mundo todo un nuevo conjunto de determinaciones del ser intemporales no espaciales subjetivas quizá o cualitativas o virtuales o trascendentes de aquellas quizás en las que la existencia no se capta más que en experiencias fugaces casi indecibles o que demandan de la inteligencia un esfuerzo terrible para captar eso a lo que todavía no está habituada y que sólo un pensamiento más amplio podría abarcar si es verdad incluso que es preciso para aprender el universo de su complejidad no solamente volver al pensamiento capaz de todos los rayos multicolores de la existencia sino que incluso de una nueva una luz nueva de una luz blanca que los una en la claridad de una sobre existencia que sobrepase todos esos modos sin subvertir la realidad ¿no? bueno en este parágrafo a mí justo lo que me 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 dio luz es bueno hay distintos modos de existencia ¿no? y ya nos pone por ejemplo existencia física o existencia psíquica pero eso solamente pues son dos modos de existencia y en este mundo donde hay una gran variedad y también se conecta con una frase que está por allá no sé en qué parágrafo que dice que si vale la pena sacrificar por amor a la verdad todas estas cosas que están que existen pero que no que que en favor de la argumentación o del mismo lenguaje de la verdad pues hay que hay que eliminar ¿no? entonces siento que en este parágrafo 10 dice no no se trata ni de eliminar lo uno ni lo otro se trata de incluir de captar qué tipo de experiencias son y que no no es esta que la verdad hasta hasta sentir la crítica así fuerte ¿no? que que dicen a estos que que quieren hacer la participación del ser de manera fugaz ¿no? así que la experiencia o sea cuando buscamos como la participación en la existencia misma con 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 experiencias que realmente que superen ¿no? la cotidianidad o que superen como como el manejo de nuestra reflexión ¿no? que es lo que regularmente hacemos cuando estamos colocados por ejemplo en el idealismo alemán ¿no? que a mí me fascina me encanta pero pues que sí la crítica es muy válida ¿no? o sea no solamente por este medio tenemos acceso sino que en nuestro mismo modo de existencia no está en contradicción con la con la unidad ¿no? de todo de todo lo que es y de lo que existe y bueno eso eso es como yo lo comprendí a mí me gusta mucho esta esta parte es importante esto de que sobrepase todos esos modos de sin subvertir su realidad y está muy relacionado con el parágrafo siete cuando dice y por otra parte hay un pluralismo de cierta forma hiperbólico que reconoce a la vez diferentes seres y diferentes géneros de existencia sin vínculo entre sí es lo que se llama polirrealismo que es lo que tú decías Rox o sea esto está muy relacionado con lo del pluralismo hiperbólico o polirrealismo ¿no? o sea es es la es como se complementa ¿no? yo tengo una duda está muy o sea que esto digamos es el clímax la esencia de este capítulo uno ¿no? sí dime Leslie no sé si hay si hay alguna este o sea si el autor está comprendiendo modo y género de la misma como sinónimos o si si hay o cuál sería por ejemplo un género géneros de la existencia o sea la diferencia entre géneros y modos de la existencia no sé modos está planteado a partir de a ver si aquí lo por ejemplo por eso hace una distinción al principio entre entre los los atomistas y el monismo integral entonces plantea al principio habla justamente de quiénes son los atomistas no Epicuro Cassendi y entonces pasan de cómo se da este brinco del átomo a la mónada y ahí podríamos hablar de género cuando hablamos del átomo de la mónada de la sustancia del neumeno del fenómeno podríamos estar hablando de género mientras que el modo de existencia y es justamente estos diferentes niveles aglutinadores de el pluralismo óntico el pluralismo existencial el monismo óntico el monismo existencial el monismo integral y el polirealismo esos serían los modos como tal de existencia mientras que el género tiene que ver con la cuestiones más puntuales mucho más anteriores incluso el género y el modo es más general sí estaba buscando una palabra para referirme al átomo y a la mónada pero se me fue se me fue el concepto científicas no o sea como más de la cuestión física sí no porque la mónada como tal no es físico pero es justamente el género en el que transitan por ejemplo los materialistas y los idealistas eso para mí sería el género esta diferencia que hace a un materialista de un idealista hay idealistas materialistas por ejemplo se puede pensar en un idealista materialista que es de alguna forma lo que quiso hacer Marx en realidad cuando habla del materialismo histórico y del materialismo dialéctico cuando da este brinco entre el materialismo histórico al materialismo dialéctico pero un materialista por ejemplo demócrito porque habla del átomo un idealista Kant porque habla justamente de lo a priori para mí eso sería el género para mí eso sería la parte de los diferentes géneros de existencia la sustancia el átomo la mónada el leomeno el fenómeno son más concretos el otro es más más abstracto ¿no? es que también los géneros también pueden ser abstractos o sea la mónada que es la sustancia que es entonces el átomo es mucho más asequible que la sustancia el átomo de demócrito es mucho más asequible pero para mí esa es la diferencia entre los diferentes géneros de existencia que tiene que ver con esto que les planteaba hace un momento el principio lo que determina el principio en sí del ser que no necesita un principio para existir y el ser que sí determina un principio fuera de sí para existir ¿sí? para mí se vincula con eso la diferencia entre el modo y el género no sé si queda claro más o menos sí, sí muy claro y también me gustaría regresar al parágrafo 6 porque creo que es importante y porque no logro imaginarme todavía o sea eso algunas cosas como como podemos bueno a ver lo leo dice el 6 dice se ve entonces qué profunda diferencia hay entre el pluralismo óntico que plantea la multiplicidad de los seres y un pluralismo existencial que plantea la multiplicidad de los modos de existencia el monismo óntico puede como atestigo al panteísmo acomodarse a un pluralismo existencial y el pluralismo óntico puede esforzarse por valorizar un monismo existencial como hacen los atomistas o sea esto está con o sea se refiere a todos los ejemplos que ya nos dio ¿no? de cuando analiza tanto el panteísmo como el otro ¿no? sin embargo este híjole es que está loquísimo ¿no? porque a ver el monismo óntico no o sea este no me cuesta tanto trabajo más bien el otro el pluralismo óntico ¿cómo deviene? bueno no sé si deviene es la palabra bueno ¿cómo se relaciona con el monismo existencial? sí ya lo dijo lo de los átomos pero todavía no lo entiendo o sea por ejemplo las mónadas según Leibniz hay un pluralismo óntico porque cada o sea cada mónada no es que sean modos de existencia sino que son en sí son seres ¿no? son mónadas y como en este pluralismo de seres ¿cómo? ¿cómo cómo puede haber un monismo existencial? ahí no entiendo o sea ¿cómo cómo lo agarro? no sé el monismo existencial es atomista y el el monismo óntico es es panteísta ajá sí y el monismo existencial que es atomista puede ser un pluralismo óntico ahí tienen ahí tienen que diagramar diagramenlo es más fácil si lo diagraman si lo dibujo ajá siempre es más fácil si lo si lo si lo dibujan pero déjame ¿dónde está dónde está dónde está mi pizarra es que con esta pizarra no me hallo mucho pero a ver si lo logro este tenemos tenemos al monismo existencial que es atomista y ese a su vez o sea ¿cómo yo lo hago? les voy a poner como yo lo hago para entenderlo pero no sé si eso funcione para todos entonces pongo monismo existencial ahí monismo existencial y aquí sacan sus clases de lógica que sí funcionan ¿no? atomistas y entonces aquí ya breve porque ya recorrí este camino ¿no? pero entonces aquí pueden hacer como teoría de conjuntos a su vez ¿no? y entonces pueden poner pluralismo óntico PES multiplicidad de seres entonces ya queda así el enunciado y a mí siempre me ayuda poner así los enunciados pero no sé si usted de efecto me resuelva les digo sí, sí, sí más o menos lo veo y así se pueden ir con cada uno de los enunciados entonces el monismo existencial es a los atomistas lo que el pluralismo óntico es la multiplicidad de seres no sé si ayuda sí, sí, sí creo que sí por ejemplo el monismo óntico ahí creo que mete a Plotino ¿no? por eso el pluralismo existencial de hecho cuando hace o sea sí, Plotino hace distintos como intensidades ¿no? de existencia entre más cerca esté de lo uno y ahí estamos hablando de ah claro y entonces por eso dice por eso se mete en ese problema de si hay hay modalidades que existen más que otras ¿no? pero solamente lo podemos entender desde el monismo óntico esa degradación digamos y Plotino habla de los géneros de existencia por eso hace la distinción entre los géneros de existencia y los modos de existencia justamente de estos nueve nueve géneros de existir que hacen lo uno ¿sí? sí 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 ya o sea sí 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 sirve la lógica la lógica aplicada a sí sirve sí más más en esta lectura sí tienen que diagramar con este con este tipo de lecturas tienen que diagramar sí o sí y hacer teoría de conjuntos sí o sí no hay de otras o sea no se puede no es nada más que me siente y subrayo no y de verdad yo lo hago aquí atrás no lo van a ver ustedes ah no ahí están mis apuntes sí sí ahí están mis apuntes del libro y ahí voy diagramando no nada más subrayo y confío en mi buena memoria hago mis apuntes también ok entonces no sé si quedó más o menos claro esa parte o alguien más tiene alguna duda comentario sugerencia bueno yo solo nada más para reafirmar entonces el monismo antico es este pantallista porque se supone que el pantallismo todo 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 está en las cosas ¿no? todo por eso es este pues el ser ¿no? se podríamos decir está en todo y su existencia su existencia es múltiple porque hay más cosas de algo o bueno eso es lo que ya no me quedó claro pues su existencia es múltiple porque hay más cosas no su existencia es múltiple porque hay múltiples modos de existencia no hay no es porque haya más cosas de algo aguas ahí cuando se habla de la multiplicidad de los modos de existencia no tiene que ver con las cosas que hay múltiplemente sino las las posibilidades que pueden tener cada una de ustedes para pensar los diferentes modos de existencia eso es eso 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 sí recae en ustedes o sea yo les puedo echar un chorro del monismo del pluralismo ¿no? pero si ustedes no alcanzan a ver los diferentes modos de existencia estamos o sea no nos estamos entendiendo ustedes tienen que ver esos diferentes modos de existencia a partir de qué pues justamente del lenguaje y de esto de lo que hablábamos de lo real lo simbólico y lo imaginario como lo estaba planteando Guadalupe con el tema de su padre y específicamente como lo hemos llevado aquí en el seminario todo el tiempo con el tema de la muerte pero específicamente de nuestros muertos nosotros pensamos que nuestros muertos existen creemos que existen cuando los pensamos ese es un modo distinto de existencia pero también puede llevarse a las plantas existen los animales existen la tierra existe y estamos hablando solo de cosas completamente tangibles sin meterme en otras honduras de las que no me voy a meter porque sería incapaz de salir ¿no? como pensar la existencia de Dios o como pensar la existencia de los ángeles o como sí esos son otros modos de existencia que no voy a dar cuenta aquí en este momento pero piensen ¿no? ¿cuáles son todos los modos de existencia en los que ustedes pueden no creer no creer como tal porque no es un acto de creer o no creer que existe Dios ¿sí? tiene justamente que tener una apuesta ontológica epistemológica metafísica por donde ustedes quieran abordarlo ¿sí? entonces los modos de existencia los damos nosotros ¿no? los han dado los filósofos sí o sea sí todos los modos de existencia ok gracias sí ahí es donde le tienen que o sea echarse más un clavado una reflexión más 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 no solo más profunda sino más pues sí simbólica o sea sí hay que hacer una reflexión simbólica de esos modos de existencia más que imaginaria simbólica ¿sí? porque no sé por ejemplo lo onírico Sandra lo que lo onírico lo onírico que se trabaja mucho en análisis también pudiera recaer en un modo de existencia del inconsciente sí incluso hay es un modo de existencia también es que te cortaste Daniel te cortas no te alcanzo a escuchar ¿ya escuchó? ya sí que hasta los sueños tienen sus 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 voces de sueño o algo así quiso dar la lectura ¿sí me oyen? sí ahí es un modo de existencia que tiene que ver con lo imaginario lo onírico exactamente pero y tiene que ver con con nosotros obviamente bueno no sé no sé ¿tienen alguna pregunta más? a ver yo solo quería resaltar también algo que está bien padre que rescata sobre la posibilidad ¿no? que es lo que trabaja en el parágrafo 5 a la mitad este de hecho está está subrayado ahí en el texto o sea dice parágrafo 5 está hablando del agnes los atomistas dios es una mónada y el ser necesario ¿no? dice es que no veo verdades eternas inmutables ¿y cuál es el estatus de su existencia? está hablando sobre el ser necesario ¿no? todas juntas forman el reino de lo posible que debe tener también alguna realidad por lo demás al ser necesario le basta con ser posible para ser actual y la posibilidad funda la existencia por ende la posee eminentemente a la luz de él derrama sobre el mundo sobre el mundo se distingue un mundo moral en el mundo natural un reino de las causas eficientes y un reino de las causas finales un reino físico de la naturaleza y un reino moral de la gracia que componen como dos ontologías distintas que descansan sobre principios diferentes esto es bien importante porque a veces creemos que descansan sobre el mismo y ahí hay bueno hay sistemas en los que sí pero en algunos no así como cuando hablaba de la multitud de los seres leibniz tendría a afirmar la unicidad de su género de existencia cuyo ejemplo podría ser la sola monada humana pero bueno a mí lo que me interesa es el tema de la posibilidad porque me he dado cuenta que cuando estamos en discusiones interfilosófico lo posible se toma así como que pues es posible y en esa posibilidad no tiene existencia porque no está en acto o sea siendo aristotélico está en potencia no está en acto entonces la posibilidad siempre ha o sea se ha analizado como aparte no sé y creo que lo que hace este filósofo es decir la posibilidad existe y en tanto posibilizada también se actualiza y es una manera yo creo muy buena de actualizar a Aristóteles pero además de darle la vuelta y está bueno a mí entonces a ver me hago bolas pero o sea es importante porque si no no comprenderíamos por qué está hablando de los sueños por qué habla incluso de estas existencias psíquicas o sea de esto que siempre yo me confundía y decía a ver existe existe la mentira o existe la verdad ¿no? o sea estas cosas que crees que por el significado de las palabras no 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 este o sea te vas por ahí ¿no? por el significado ¿no? y entonces cuando te vas al plano ya de lo de lo ontológico del análisis del lenguaje te das cuenta pues que es un falso problema ¿no? porque incluso la posibilidad la negatividad o sea son son modos y maneras de existir y esto está buenísimo sí exacto exactamente es que tú tú diste ahí lo tienes es lenguaje y al ser lenguaje existe todo lo que es todo lo que es lenguaje existe y todo es lenguaje que por eso vamos a cerrar el seminario con mi amado de Rita porque no hay nada porque no hay nada fuera del texto cálmate Rox entonces este también Espinosa hace una relectura de Aristóteles con respecto vamos a cerrar el seminario con nuestros textos vamos a cerrar el seminario con la potencia de afectar y ser afectados afectadas por nuestros textos exacto Aristóteles también hace una lectura de Espinosa también hace una lectura de Espinosa hace una lectura de Aristóteles en acto por eso le pone afectar y ser afectado como hemos sido afectados por los por el seminario exacto nosotras hemos sido afectadas y hemos afectado y hemos afectado exactamente o sea está completísimo completísimo que además ahora que lo dices hace mucha alusión con el tema del COVID porque justamente lo que la pandemia es o sea cómo se puede llevar en dos niveles afectar y ser afectado y ser afectado en un nivel de una pandemia uno lo que no quiere es ser afectado y por eso se encierra mientras que Espinosa diría todo lo contrario incluso en ese cuerpo en reposo y ese cuerpo en movimiento somos afectados y somos somos potencial y afectamos y afectamos es una muy buena analogía para para lo que está pasando con el por eso te dije terminamos con los textos sí aún la gente que se ha encerrado a piedra y lodo ha sido afectada sí claro mira mira la analogía y mira la analogía y mira la se me acaba de ir la palabra estoy como Leslie y mira la la no es analogía mira la cómo se dice cuando algo es mira la ironía mira la ironía cómo hay gente que a pesar de que ha estado completamente recluida encerrada aislada ha sido afectada mira la ironía sí no hay hay tema tenemos que escribir un libro Sandrita de este seminario tenemos que escribir te digo te digo pero tú te vas con otras gentes horribles no que no que yo te tengo que decir eso porque no hemos hablado tengo que decir lo que contesté bueno no sé en qué íbamos le hicimos un paréntesis muy largo no pues ya ya yo también ya hablando aclaré mis ideas entonces mira hasta allá te creció el pelo Leslie bueno yo nomás ya para terminar no sé si alguien más quiere comentar no sé si nos siguió esto ya nos perdieron total pero bueno yo espero que sí nos hayan seguido en esta reflexión que hemos estado te he estado dando y ya nada más para terminar ya nada más para irnos ¿qué es lo que yo recupero de este parágrafo 10 que me parece importantísimo en el en mi proceso como tal ¿no? en mi proceso por eso es tan representativo para mí este parágrafo 10 pero más bien se los voy a poner ya como lo escribí en mi texto mejor para ya irnos con esto se los voy a poner como lo recuperé yo en el texto que escribí y que para mí la filosofía sí fue un salvavidas en este momento muy particular y entonces nada más voy a leer esta parte con este texto intento probar que el duelo es inmanente y no trascendente el ser no es para la muerte la muerte está en el ser que sobrevive la pérdida de una existencia atemporal infinita y eterna que solo se puede comprender como menciona Soriú en un texto también bellísimo titulado los diferentes modos de existencia si es verdad incluso que es preciso aprender el universo en su complejidad no solamente volver al pensamiento capaz de todos los rayos multicolores de la existencia sino incluso de una luz nueva de una luz blanca que los una en la claridad de una sobre existencia que sobrepase todos esos modos sin subvertir su realidad para mí esto es lo que significó la muerte de mi hermano el asesinato de mi hermano justo tuvo como en esta en esta en esta pregunta constante de a dónde se van los muertos a mí me lo dejó bien claro Soriú en esta noción de la sobre existencia que sobrepasa o sea para mí esa muerte la muerte de mi hermano tiene que ver más con la sobre existencia más que con la existencia en sí sí es algo que ya está más allá de la existencia que pudiera ser una meta existencia si quieren sí que vincula justamente esto que hemos estado transitando metafísica ontología sí para mí esta sobre existencia esta meta existencia transita todo el rato entre metafísica y ontología y por eso les insistía tanto al principio aguas con la lectura que puedan hacer de Hegel con respecto antiguo nada porque a mí me parece que no es una lectura propiamente metafísica sino que tiene que ver con una ontología en esta pluralidad o en este pluralismo bueno sí en este pluralismo hiperbólico o sea para mí eso termina siendo ese pluralismo hiperbólico no sólo el proceso de duelo sino el lugar que le queremos dar al muerto o a nuestros muertos yo con esto que leyó Rox le quiero dedicar esto que me parece que ya que no lo leímos nada más quiero leerles esto que me gustó muchísimo y que se los quiero compartir de la página ciento diecinueve del capítulo del capítulo dos si no han leído lean algo acérquense a Lecon de Lis que el escritor que habla muchísimo sobre la muerte sobre la nada sobre la existencia el poeta francés y aquí Soriú recoge una estrofa cuatro versos que creo que vienen muy a cuento cuando dice Lecon de Lis la angustia de la nada te llenará el corazón lo que ya no es no es tal sino por haber sido y la nada final de los seres y de las cosas es la única razón de su realidad a mí me parece que que bueno que sí es muy bello esto que este esta esto que que cita Soriú no sí sí pues yo también me quedo con esa eso que leyó eso que leyó Sandra no sé si alguien qué vamos a leer para el para el jueves Rox a mi amado derribado políticas de la amistad está ya en el dry lo subo lo subo lo subo lo subo políticas de la amistad sin duda vamos a leer el prólogo pero después el prólogo y el capítulo uno sí prólogo y capítulo uno lo subo sí ahora ok ok entonces nos vemos el el jueves no sí nos vemos nos vemos el jueves muchas gracias por su lectura y por el diálogo Leslie muchas gracias gracias compañeros gracias Leslie y te hablo a las cuatro Rob háblame a las cuatro cualquier duda nos escriben por mail sobre su certificación nos escriben por mail a Sandra y a mí pónganos copia las dos porfis porque como vamos a certificar las dos pónganos copia las dos con sus dudas comentarios y demás va gracias gracias nos vemos adiós buenas tardes bye 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 chao gracias adiós cuida hasta luego bye 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 Gracias.